Así es, un hombre fue decapitado en Esmeralda, se presume una pugna entre organizaciones. Además, otro sujeto recibió varios impactos con escopeta cuando trataba de escapar de sus asesinos. Solo en los tres primeros días de la semana se registran siete muertes violentas. Las muertes violentas en Esmeraldas no paran. Y es que a un costado de una vía quedó solo el cuerpo. El hombre de unos 18 años literalmente perdió la cabeza tras el brutal ataque que le perpetraron sus perjugos. Estaba amañatado en posición púbito dorsal, donde como hecho peculiar no se encontraba la cabeza. Tras el hallazgo había consternación entre los vecinos de la zona. Está incontrolable esto. Diario matan gente, esto como que no hay ley, no hay nadie aquí en esta ciudad, que todo el mundo mata todos los días y un muerto. La Policía Nacional hizo un barrido del lugar para proceder a ubicar la cabeza y sí, efectivamente la encontraron, aunque a kilómetros de aquí. La cabeza estaba en una funda de plástico color negro, en cuya envoltura se encontraba un panfleto atribuido a una organización delictiva que opera en nuestra jurisdicción territorial. Pero hablemos de las organizaciones. Este sería un aparente enfrentamiento entre tiguerones y otra organización. Por tratar de predominar y tener hegemonía de poder dentro de las organizaciones, posiblemente tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En otro punto, también en Esmeraldas, Colinas Hermoso, los sicarios mataron a un hombre mientras él agonizaba en el piso. Proceden a realizar algunos impactos con un arma, escopeta presumiblemente, porque se encontró en el lugar de los hechos como evidencias, perdigones. Al parecer, cuando trató de escapar, rodó estas escalinatas. Fue allí cuando completaron el crimen. El oxiso tenía unos 31 años aproximadamente. Ha estado detenido en la cárcel de la Tatunga en el año 2018. Sale en el 2020 aproximadamente por robo calificado. En este caso, también el móvil habría sido el tráfico de drogas. Hay un aprendido para investigaciones. Únicamente entre lunes, martes y miércoles en Esmeraldas. Se registran al menos siete muertes violentas. Informó Marilyn Carmilla. Gracias.